El fin del mundo Desde el campanario de mi pueblo se ve el horizonte, se ve la puesta de sol, se ve las casas, se ve las tierras, se ve mi vida, se ve mi vida. De hecho, es que se ve la campanaria que se ha ido a la vida de 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 la vida. Soy campanero porque desde la pequeña casa estaba, veía como las campaneras tocaban las campanas. No eran por nada ni si no eran las campas ni las chicas. De rigor, no eran las campanas. ¡Soy friki de campana! Soy campanera porque tocar las campanas es muy divertido y se aprenden un montón de cosas. Para que esta tradición nunca se pierda y perdure por la eternidad y que todo el mundo sepa que existe. Yo solamente subir por la escalera de Caracol y entrar a un campanario donde está todo de piedra y antiguo e intentando mantener lo que había antes, es como volver al pasado. Y esta nota que da esta campana es del 1313 y da la misma nota que dio el primer día. Yo siempre digo que los fundidores de campanas eran un poco como los alquimistas de la antigüedad. Y sabían de alquimia, y sabían de mezclas, y sabían de metales. En tu casa, si son campaneros fundidores de campanas, lo más normal es que tú salgas fundidor de campanas también. Y este es el primer recuerdo que tengo. Las primeras campanas las fundí que eran pequeñas, y para mí era algo grandioso llegar a convertir el barro aquel que era milagroso en una pieza de brote. Cuando llevaba tres o cuatro años de oficio pensé que lo sabía todo ya, que hacía las mejores campanas, que era el mejor campanero, y después de 40 años o 50 años, joder, he visto que estoy aprendiendo, que no sé nada todavía. Esto es un misterio, fundir una campana es un misterio. Las campanas de mi pueblo se llaman María y Florina. Són la Petra y la Lluisa. Saturnina, que es la masina antigua. Esta, que es la fructuosa. Onomatopégicamente, latán, latón, latín. A mi personalment m'agrada molt més la Petra, que és la greu, perquè el so és molt més vibrant i és com si el poguessis sentir en tot el teu cos. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Y a mí me gustan las cuatro campanas, el sonido de las cuatro campanas. La misma campana te hace un toque de difuntos y un toque de fiesta, y la campana es la misma, porque un día te suena triste y otro día alegre. Les campanas parlen per a todos. Per tant, hi ha molta diversitat de toques. Cada poble té un codi propi. Incluso la mateixa melodia, el mateix repic o el mateix toc, en pobles diferents, signifiquen coses diferents. Lo importante es que, en toda esta diversitat, el poble entén el mensaje que les campanas están llançando. Uno de los sentidos que más nos lleva a la infancia es el del oído. Y yo, la verdad, es que cuando suenan las campanas, yo cierro los ojos y me traslado a la infancia, cuando oía las campanas y era el ir a misa el domingo. Empecé con 12 años y ya estaba encara más lo harto una campana. Y en la actualidad, pues, sigo y voy a cumplir 55. Siempre mirando a las campanas, las campanas dando vueltas, y yo atendiendo a las campanas mientras comía. Y claro, pujabas de la campana a jugar a tocar campanas y de tant de jugar a tocar campanas, un, como era yo, iba a quedar aferrada la corda y, encara, avui día, continuem tocant campanas. Recuerdo la primera vez que toqué y, además, estaba muerta de miedo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Cuando llegara la primera vez, lo había estado viendo toda la vida y no tenía ni idea. Se aprende a tocar las campanas viniendo a los campanarios. Las campanas de Ayosa se aprenden a tocar con mucha voluntad. Las campanas se aprende a tocarlas, sobre todo mirando. Y después probando. Si tú no ves cómo lo hacen los compañeros y pruebas tu postura, luego, cuando estás dentro de la campana, estás perdido. No sabes dónde poner el pie, no sabes dónde poner la mano, no sabes cómo empujar. A mí me emociona. Yo uso una campana y, que le digo, como un gorrión que usa a otro pájaro. Me alegra mucho de usar una campana de siempre. Te ponen la cara de gallito. Bajas de la torre después de bandear. Ya no es la emoción tuya, sino la emoción de toda la gente del pueblo. Pues lloré cuando el funeral de mi padre los bandeadores subieron a bandear. Y creo que fue la primera vez que tocaron fiesta en un funeral. La primera vez que vam pujar las tres juntas al campanar va ser impressionante y va ser un momento muy emocional porque vamos conectar, por primera vez, las tres juntas con el tiet, desde que se murió. En Utrera hay mujeres campaneras y las ha habido. Siempre las habrá y, desgraciado de nosotros, el día que no las haya. En Utrera hay mujeres campaneras. Siempre se ha hablado de que ha habido mujeres campaneras. No eran las titulares del puesto. Y muchas veces el que era el campanero era el marido, pero el marido estaba en el campo. Y la que tocaba las campanas era la mujer. Conseguir que los niños se interesen en el mundo de toque manual es lo que estamos intentando hacer y lo que hacemos en los colegios. En los colegios ya darles salas de lo que son las campanas, lo que es eso, la historia, quién trabajó, quién no trabajó, lo que significan. Yo, de hecho, les he visto que primero no se atrevían a arrimarse y luego se pleaban entre ellos por acercarse a tocar. Vaig a aprender a tocar desde que era chico y ahora, que ya hace unos años que soy música, ya me dediqué un poco a repicar. El 90% de la gente a la que nunca había tocado las campanas, a la que he enseñado, le gustaban las campanas y no lo sabía. Una fiesta sin campanas es como una casa sin pan. El toque manual de campanas para mí es fundamental, es seguir la historia, es seguir la tradición, es recordar el WhatsApp que tenían en la Edad Media. Es una herencia que nos dejaron otro antepasado y se la estamos guardando al futuro. El toque manual de campanas pensem que s'ha de declarar patrimoni material de la UNESCO porque es el patrimoni del pueblo, es el paisaje sonor que al largo de segles ha parlado de todo y para todos en todos los pueblos y las ciudades. Es muy identitario porque el toque de campanas va cambiando a lo largo y ancho del país pero por regiones se parece, a excepción del toque de fiesta que es único y exclusivo de cada población. El toque manual de campanas ha sido identidad no en mi pueblo, ha sido identidad en todos pueblos. Estaba el campanero como estaba el sacristán, como estaba el alcalde, el secretario o la brigada del ayuntamiento. El toque manual de campanas para mí es cultura. Y un punto en común que nos uneix de generaciones pasadas, de presentes y de futuras. Tradición. Familia. Y es casa. Historia y emoción. El toque manual de campanas para mí actualmente es pasión. Es historia viva. Es la historia viva de la mi vida. Es un lenguaje tan increíble y tan olvidado que tengo la obligación moral de cuidarlo como si fuera mío. Un inmenso patrimonio al cual tenemos la obligación de conservar. El mitjà de comunicación acústica per excelencia. Es la manera en la que cada pueblo expresa sus emociones colectivas. Para mí es tradición. Música del pasado, del presente que hay que preservar. Es tradición y patrimonio. La continuación de una tradición. Que tenemos la obligación de perpetuar. Así que os animo a todos a que demos la campanada para que nos oigan bien. Música. Música. Música.